El próximo 21 de agosto se presenciará el segundo eclipse solar del año, el cual se podrá ver de manera completa en Estados Unidos, en tanto que se apreciará parcialmente en México y Norte de Sudamérica. Lo que va a ocurrir es un eclipse de sol. En una zona de Estados Unidos el eclipse se va a ver de forma total, por eso también en México se ha hecho un poco eco de la noticia diciendo el eclipse total de sol. Los eclipses de sol total hacen que en mitad del día se haga de noche, entonces es algo espectacular al punto de que los animales se van a dormir, la temperatura baja un poco, o sea la sensación, además de lo espectacular de verlo, sí, la sensación debe ser única. Por desgracia en México, en ningún lugar de la República mexicana se va a ver de forma total, solo de forma parcial y dependiendo de dónde estemos cada uno de nosotros ubicados, pues vamos a ver un oscurecimiento de entre un 20%, que es muy poquito, hasta un 60%. Las mejores lugares, como decía, es Tijuana, Mexicali, el norte de Sonora, norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y por ejemplo en Oaxaca o Tapachula el oscurecimiento será un 23%. El inicio del eclipse es a las 12.01. Hacia el mediodía hay que estar atentos, pero el máximo del eclipse va a ser a las 13.20 y el final a las 14.37. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.